El recuerdo que un viajero se lleva de una tierra depende en gran medida del placer experimentado con su astronomía. La cocina de la montaña central está muy unida a las costumbres populares, al campo y sus recursos naturales y al calendario. En la época estival, los numerosos ríos de la comarca ofrecen a todos los que nos visitan manjares de fama nacional por su intenso sabor. Cualquier estación es buena para comer una fabada. Un plato de origen humilde convertido en estandarte de la cocina asturiana. En todos los rincones de la montaña central encontraremos un lugar para disfrutar del que es, sin lugar a dudas, el plato más universal del Principado de Asturias. Los excelentes pastos de la montaña central aportan a la cocina reses de excelente calidad, como la raza autóctona asturiana de los valles, de sabor inconfundible. Además, en esta zona son famosas tanto las calderetas de cabrito, muy apreciadas por todos los que nos visitan, como el cordero a la estaca. Un lenense emigrado a tierras argentinas trajo de vuelta esta forma de prepararlo, convirtiéndolo en todo un símbolo de la montaña central. Su gran cita se produce cada primer domingo de julio en la fiesta del Prau Yagüezos, declarada de Interés Turístico Nacional. Con el inicio de la temporada de caza, platos de intenso sabor, como el jabalí, el corzo, el rebeco y el venado, completan la siempre variada oferta gastronómica de la comarca. Una verdadera delicia para los amantes de la buena mesa. La experiencia continúa con postres de antigua tradición, como el arroz con leche, las casadillas y los frisuelos. Y, por supuesto, el panchón. Este postre originario del concejo de ayer se elabora con harina de escanda, cociéndose la masa envuelta en hojas y, una vez cocido, se desmiga y se le echa manteca y azúcar antes de servirlo. y, una vez co castle, Tampoco puede faltar antes de la sobremesa un buen plato de queso de afuegalpitu y miel Alimentos que, junto con todos los mencionados, constituyen por sí solos un motivo más para visitar los consejos de la montaña central de Asturias Gracias por ver el video